Rusia y China son acusadas casi a diario de lanzar ciberataques, pero la verdad es aparentemente otra. Día tras día el embajador ruso en Pekín, Andrei Denisov, denunció que tal y como muestran las estadísticas internacionales, resulta que las ciberamenazas proceden con mayor frecuencia de Estados Unidos y en ciertos casos con frecuencia hasta 10 veces mayores. Es así que se acaba de desatar un escándalo internacional que ha sido denunciado de un software israelí por un masivo hackeo internacional. ¿Dónde están acaso las sanciones de Estados Unidos? Antes de empezar, te invitamos a que te suscribas al canal si aún no lo estás y a que actives la campana de notificación. El gobierno de Estados Unidos, fiel a su discurso, junto con sus socios de la Unión Europea y la OTAN, acaban de acusar a China de cooperar con hackers. Un alto cargo de la administración Biden manifestó que desde hace tiempo a Estados Unidos le preocupa el comportamiento desestabilizador e irresponsable de China en el ciberespacio, algo que representa una grave amenaza a la seguridad económica y nacional de Estados Unidos y sus aliados. Es precisamente lo que dijo Joe Biden, quien amenazó con llevar a China ante la justicia. Pero lo que llama la atención es que nunca aparece, ni aparecerá en las portadas de ningún medio occidental, noticias como las del software espía Pegasus, cuya licencia la empresa de vigilancia israelí NSO Group vende a los gobiernos para rastrear a terroristas y grandes criminales. Trascendió que este software fue utilizado para hackear los teléfonos inteligentes de periodistas, activistas, ejecutivos de negocios y políticos en todo el mundo. Entre las personas que podrían estar afectadas, se encuentran miembros de la familia real de Arabia Saudí, ejecutivos de negocios, activistas de derechos humanos, periodistas, gente cercana al periodista Yamal Khashoggi, asesinado en el 2018. Este espionaje masivo también podría haber afectado a jefes de Estado y primeros ministros, diplomáticos y oficiales militares y de seguridad. ¿Acaso habría sanciones contra Israel por parte de Estados Unidos y sus socios de la Unión Europea? Para algunos medios como The Economist, la situación es totalmente diferente a como se intenta pintar dentro de esta suerte de llamamiento a la tranquilidad y a los derechos humanos por parte de Estados Unidos, que de hecho en su nueva editorial habla de que Biden y su nueva doctrina sobre China atenta directamente contra Estados Unidos y sus socios. Y es que en esta publicación británica se incide en que la nueva doctrina de Biden sobre China, en un intento de enrocarse en la postura que habría asumido su predecesor Donald Trump, podría torpedear la línea de flotación tanto de su propio país como de sus socios occidentales. Y es que el inicio de la editorial ya llama la atención. Habla de su proteccionismo de Biden y su retórica de nosotros o ellos dañará a Estados Unidos y desanimarán a sus aliados al calificar la postura de Trump respecto a China de una guerra comercial incluida como un atentado. La publicación acusa a Biden de convertirla en una doctrina que enfrenta ambas potencias, donde solo puede haber un ganador. Esta situación de Estados Unidos tiene un problema de fondo, según el presidente del Observatorio Hispano-Ruso de Eurasia, y es que aplica su cultura, sus valores, sus conceptos al resto de la humanidad. Y claro, no son compartidos ni para bien ni para mal sin entrar en valoraciones. Algo que también el país norteamericano aplica a China, según añade el analista. Estados Unidos se creyó de manera ingenua sin que hubiera ningún elemento que lo señalara, que porque en China se pasaban al capitalismo iba a ser una democracia. No, y se han dado cuenta que hay otras alternativas a la democracia liberal y el capitalismo. Y, nos guste o no, es lo que les está funcionando ahora, un capitalismo con una dictadura de partido único. Esto es lo que ha terminado analizando el analista político y presidente del Observatorio Hispano-Ruso de Eurasia. Sin embargo, esta situación con respecto a este escándalo, evidentemente ha necesitado pronunciamientos por parte del mundo, y sobre todo por la Organización de las Naciones Unidas, la cual pide una regulación más estricta de la tecnología de vigilancia, tras el escándalo de Pegasus. Y es que la ONU insta a una mayor supervisión de la tecnología después de que la investigación revelara que las agencias gubernamentales están utilizando el software desarrollado por el grupo israelí para espiar a activistas y reporteros, según dijo la alta comisionada para los derechos humanos, Michelle Bachelet. Estos informes confirman la urgente necesidad de regular mejor la venta, transferencia y uso de tecnología de vigilancia y garantizar una supervisión y autorización estrictas, sin marcos regulatorios que cumplan con los derechos humanos. Simplemente hay demasiados riesgos de que se abuse de esta herramienta para intimidar a los críticos y silenciar a la disidencia, dijo Bachelet en un comunicado. Según una investigación de 17 medios de comunicación de Estados Unidos, el Reino Unido, Francia, Alemania y otros países, como habíamos comentado, han sido pirateados los teléfonos inteligentes a los que pertenecían sus activistas, sus abogados y también, por qué no decirlo, sus funcionarios. De hecho, el Forbidden Stories, una organización sin fines de lucro con sede en París, y Amnistía Internacional compartieron con los medios asociados en la investigación una lista de más de 50.000 números de teléfono, cuyos propietarios podrían haber sido potencialmente objeto de vigilancia por parte de los clientes gubernamentales del NCO. Dado que el software espía Pegasus permite intrusiones extremadamente profundas en los dispositivos de las personas, lo que da como resultado información sobre todos los aspectos de sus vidas, su uso solo puede justificarse en el contexto de investigaciones de delitos graves y amenazas graves a la seguridad, terminó señalando Bachelet. El jefe de Derechos Humanos de la ONU pidió, además, a los gobiernos que pongan fin inmediatamente al uso de la tecnología de vigilancia en forma que vulnere los derechos humanos y tome medidas para regular la distribución, uso y exportación de este tipo de tecnología creada por otros. Y es que poco a poco empiezan a salir a flote nombres de las personas que habrían sido espiadas por este programa Pegasus. Se está hablando, por ejemplo, del presidente del parlamento catalán, se está hablando de Andrés Manuel López Obrador, y van saliendo nombres en la lista, los cuales muestran nuevamente, como sucedió en su momento el escándalo, en la administración de Barack Obama que espiaba a sus propios aliados. ¿Cómo se da este doble discurso por parte de Estados Unidos y de Occidente cuando uno de sus más grandes aliados, sobre todo en Oriente Medio, está trabajando hackeos masivos, pero ellos siguen sancionando a China y a Rusia, y de hecho sin mostrar ninguna prueba? Ante este panorama, ¿qué opinas tú? ¿Por qué hay un doble discurso por la parte estadounidense? ¿Por qué todavía no existen regulaciones en el área de los ciberataques, en el área cibernética? ¿Y cuál va a ser el resultado de todo esto? ¿Nuevamente se dará un distanciamiento con Estados Unidos, sus aliados y el resto del mundo? Déjanos tu opinión abajo en los comentarios. Y antes de terminar con el video, queremos agradecer a los miembros del canal, que mantienen en pie este proyecto. Muchas gracias por su inmenso apoyo. Gracias por ver nuestro video. Recuerda que tu like nos ayuda mucho a seguir creciendo. Suscríbete para más contenido y nos vemos en la próxima.